¿Qué es la Secretaría de Turismo? ¿Qué es la Secretaría de Turismo? Grutas del Carrizal de Tenango Arroyo Blanco, bueno yo soy Reina Chávez Martínez, vengo de Arroyo Blanco Es un lugar maravilloso, está 30 minutos de Pizaflores, ¿está bien? No, 30 minutos de Chapulhuacán 30 minutos de Chapulhuacán, 15 minutos de Pizaflores, ese ya se me hizo más adelante Pedro Rubios Chávez de Chapulhuacán, vengo del centro de Arroyo Blanco, los invitamos a que conozcan esta bella localidad ya que cuenta con grandes espacios para toda la familia Sí, vamos a poner las redes sociales y fotografías de los centros ecoturísticos, gracias por estar aquí Mi nombre es Efraín Mata Jiménez, del área de turismo en el municipio, impulsando a todos los centros ecoturísticos y la gente trabajadora de nuestro municipio Chapulhuacán ¿De qué lugar? Alexis Alantrejo, del área de turismo en Chapulhuacán Gracias por la invitación y los esperamos en Chapulhuacán Ellos son los rostros de las fotografías que van a ver aquí abajo de Chapulhuacán Y dato tiene algo, y es excelente, centros ecoturísticos en Chapulhuacán ¡Bravo!